¿Cuáles son los problemas a los cuales se han enfrentado ustedes a la hora de tomar esta decisión? Mira, el principal problema que nosotros enfrentamos fue la falta de diálogo. Nosotros estamos para lograr una transformación de cultura, de igualdad, de no discriminación entre la sociedad. Es necesario abrir el diálogo. Y en este caso nosotros no pudimos establecer el diálogo con la señora Raquel Rodríguez. Nos hubiera gustado muchísimo poder conocerla, poder conocer su posicionamiento, conocer su valoración, hacerle ver de manera directa la situación irregular y la conducta típica en la que se está cometiendo e invitarla. En el Consejo no estamos para perseguir a la población. De alguna manera nosotros vamos a estar cumpliendo esa parte. Nuestra misión es, mediante el argumento, mediante el diálogo, mediante la aclaración y señalar el marco normativo que hay en la Ciudad de México, la ciudadanía tiene que darse cuenta de qué sí puede hacer y qué no es correcto, cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones. ¿Y de ahora en adelante usted cree que esto establezca un precedente en cuanto al antisemitismo o a la forma de hacer declaraciones de este tipo? Pues esperamos que sí. En las redes sociales es un problema muy grave. En el Twitter, en el Facebook, en el tema de la discriminación y el antisemitismo, ya nosotros estamos teniendo una intervención especial respecto a este tema. Es muy difícil porque en las redes sociales se manejan muchos, muchos temas de manera anónima. Es difícil saber quién está detrás de ese mensaje. Pero también hay instancias, está la Procuraduría General de Justicia del Estado Federal, la unidad de delitos cibernéticos, con las cuales empezaremos a trabajar de manera más cercana para ir estableciendo rutas de investigación en este caso. Es un problema muy grave el antisemiteismo aquí en la Ciudad de México a nivel nacional, pero esperamos ir creando precedentes. El precedente es que en la Ciudad de México no es tan sencillo ya colocarse en la posición de discriminar. No tan sencillamente voy a poder decir lo que quiera en cualquier semáforo. Hay limitantes, hay el derecho de la honra y la dignidad de la otra parte, entonces ahí es importante considerarlo. De adentro, nosotros en la comunidad judía, dentro de Twitter, o sea, en el marco de Twitter, hemos tenido muchas expresiones antisemitas, entre ellas del doctor Khalifa Rahmi. No sé si usted ha oído hablar de estas expresiones discriminatorias que apuntan a personajes de la comunidad como son el doctor Alejandro Frank, el Enrique Krause y el doctor Castaneda, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, hay algo que se pueda hacer. Además, ha habido trending topics relacionados con judío-judeísmo, uno de ellos es de judíos, otro de Me quemo como judío, y otro de Piroposnazis, que han sido muy graves por la cantidad de expresiones antisemitas que han logrado provocar, tanto es así que el primero se hizo trending topic. ¿Qué se puede hacer en este caso aquí en Copre? Pues, miren, precisamente este primer ejercicio, esta opinión jurídica que estamos emitiendo, esperamos que sea una nueva ruta que la ciudadanía conozca y que sepa que en estos casos hay instancias del gobierno que pueden estar apoyando cuando se sientan discriminados. Entonces, nosotros esperamos que de manera gradual la sociedad vaya entendiendo las limitantes que hay respecto a la libertad de expresión y también podamos encontrar vías legales que hoy no las hay para tratar de ir, no regulando las redes sociales, pero sí autocontrolando las redes sociales, que la propia sociedad vaya orillando y vaya desapareciendo todas estas expresiones homófobas, antisemitas, en contra de violencia contra la mujer, todas estas expresiones que la propia sociedad sea la encarnada de irlas expulsando de manera progresiva. Para eso nosotros nos sumaremos a este ejercicio, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos una cuenta de Facebook, nosotros tenemos como autoridades que entrar a este juego en las redes sociales, participar, invitar, exhortar a la población a convivir de manera armoniosa, nosotros no somos iguales en esta igualdad, respetar nuestras diferencias, poder convivir respetando las diferencias de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son las vías legales de las cuales está usted hablando? Pues miren, las vías legales, vamos a firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la cual, entre otros temas, estaremos poniendo especial énfasis al tema de las investigaciones en las redes sociales. Hay mucho por desarrollar, todavía es muy llano el marco legal respecto a las redes sociales. Entonces, de manera progresiva, tenemos que fortalecer estos tipos penales, el tipo penal de delitos cibernéticos, en fin, todo ese tema tendremos que, desde nuestro ámbito de competencia, aportarles elementos a la Procuraduría General de Justicia para poder fortalecer el marco normativo. Bueno, de lo que me toca de parte de la comunidad judía, les queremos agradecer muchísimo todo su labor, la verdad, y todo su esfuerzo, que nosotros, bueno, personalmente yo no creía posible, y que nos confirma la bondad, la belleza que tiene el gobierno del DF para poder resolver las cosas que sean necesarias. No, muchísimas gracias. Y también para nosotros es un reto interesante. Nosotros vamos a atender a toda la población. Con este mensaje, lo que nosotros estamos señalando, es que toda la población puede ser susceptible de discriminación y, por lo tanto, todos podemos acudir ante estas instancias, ante el Consejo, para ver representados nuestros derechos, para recibir apoyo, para recibir orientación. Y así como hoy estamos apoyando estas conductas, más bien apoyando a la comunidad judía frente a estas conductas antisémicas, así apoyaremos a todos los sectores, la comunidad indígena, los grupos en situación vulnerable, poblaciones callejeras, la comunidad indígena. Estaremos también en su momento emitiendo opiniones conforme la ciudadanía se vaya acercando con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos para servir. Muchísimas gracias. Rafael Rodríguez dijo tres cosas. Una, que el holocausto no había existido. Dos, que como prueba que acentro que el holocausto no había existido, es que si se hubieran muerto sus seis millones de judíos, ¿qué decía? La humanidad ya se hubiera librado de los judíos. Y lo tercero que dicen es que México está corriendo un peligro y el peligro que está corriendo es que en puestos de la función pública que tienen que ver con el tema inmobiliario, hay personas de raza unida. Y que evidentemente no es que ellos nos vayan a matar, pero que si nos van a matar atando el medio ambiente, o el texto está mucho más claro en un documento que se te hará. Entonces, es un caso, y de un solo caso se despenden dos reclamaciones. Una, hacia la UACM preguntándole por qué lo permitió, por qué hizo el evento, y esa se resuelve a través del peticionario, viene el peticionario, conversa, y la UACM le dice, yo no me hago responsable de esta mujer, es público, es el dicho de ella, aquí hay libertad de expresión, si ella lo hizo, de que no lo pudo decir. Pero si nos hacemos cargo de la importancia de hacer foros incluidos, y en consecuencia, la UACM decide, así que vamos a hacer un foro, donde, tanto la oposición palestina, como Israel, se discuta en una mesa, en un foro plural, diverso, con expertos, con expertos, abierto al público, y se discuta este punto. Y el POPREB estará ahí, como intermediario, para el buen fin de esta conclusión. Gracias. 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 Gracias.